¡Jobole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company no, no es cierto, bueno, es de Rock Company estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy mis queridos confitones les traigo una partidita que la verdad estuvo muy entretenida y pues bueno, la verdad también estuvo un poco divertida ya que pues bueno, obviamente nunca van a ver un manco más manco que yo en acción así es señores y pues resulta que pues bueno, como ya es fin de ese manuki y habíamos quedado que los fines de semana iban a ser, perdón, de gameplays variados pues el día de hoy les traigo una partidita de Rainbow Six ya se viene lo que es en el modo no igualado porque obviamente soy un maldito fucking manco y pues bueno, no le iba a echar a perder la partida a mis compañeros o en este caso a mi equipo en una partida ranked así es de que pues bueno la verdad es de que en la partida estuvo muy muy buena sinceramente chicos, no estoy jugando con lo que es el mando porque no sé qué carajo trae el mando aquí en lo que es en este juego porque cada vez que quiero inclinar la mira hacia la derecha como que de repente no agarra el joystick la verdad no sé a qué se deba pero pues bueno, de repente no agarra el joystick derecho y no puedo inclinar la mira hacia la derecha entonces me tuve que rifar con lo que es el mouse y el teclado y pues bueno, la verdad chicos creo que de alguna u otra manera me he arrepentido pero bueno, ya ustedes ya juzgarán ya me criticarán y pues bueno, obviamente nada más tengan en cuenta que pues bueno, por lo menos si llevaba más de un año de no jugar Rainbow Six y pues bueno, estamos otra vez aquí de vuelta esto no significa que no vaya a seguir subiendo Rock Company señores, así es de que pues bueno los dejo con la partidita chicos espero que les guste obviamente aquí no tengo muchos operadores aquí no tengo nada de mis skins en las armas y pues bueno, obviamente tampoco tengo skins en mis operadores entonces está muy triste esto pero bueno, lo importante es que se la pasen chido chicos así de que los dejo con la partidilla espero que la disfruten espero me puedan dejar ya sea bien ese super like bien arriba señores bien arriba, así como cuando te dicen órale perro, así más o menos así puedan dejar su like así de que, pues bueno espero que la disfruten y nos vemos en un nuevo gameplay besítense un alguita derecha para todos yo soy el Xavi y nos vemos hasta la próxima let's go team vale, pues bueno señores vamos a ver que tal nos va lo que es en la partidilla vale, hay uno que viene por allá lo más seguro es de que venga alguien por allá atrás lo más seguro es de hecho lo más seguro es que venga alguien por allá de hecho ok ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? lo más seguro es está,оту lo más seguro es ¿qué dices? lo mom Ok. ¡Ah, shit, güey! Justamente... Por eso me choca este maldito juego, cracks. Malditos timing, güey. De verdad, güey. Malditos fucking timing, confis. ¡Ah, me zurro, güey! ¡Ay, cago en todo! ¡Uy, ahí estaba! ¡Qué, oh, qué buena! Muy buena, crack. Creo que ese es el único que queda en la ventana, el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el que queda está en la ventana, confis, ¿eh? Ahí está en la ventana, güey, cómo se escucha en la ventana. Vale, el que quede es el Ace. ¡Oh, ho, ho, ho! Muy buena, crack. ¡Qué buena, eh! La verdad, confis. Vale, chicos. Pues, bueno. La verdad, voy muy mal, ¿eh? Sinceramente. Sinceramente, voy muy mal, la verdad. Así es de que... Bueno, venga, vamos aquí. Ponemos... Ponemos esto por acá. Vale. Vale, agarramos algo de esto. Vale, 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 vale. Oh, shit. Oh, shit. ¿Qué es esto, güey? Vale, 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 vale. Déjalo que entre, crack. Ah, muy buena. Me van a matar. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea, cracks! ¡Maldita sea, mír! No puede ser, güey. No, güey. Este güey lo es de... Nada más. Este güey lo vendió bien ricolino, güey. La neta, confis. No más, güey. Ese güey lo vendió, güey. Lo bajó. ¿Qué pedo? Sí, sí, lo bajó, lo bajó, lo bajó. Vale, vale, vale. Buena, buena, buena. Ya, 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 ya pisó el pinche... El pinche de... Rook. Vale, 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 vale. Sí, ya estaba tocado, güey. Ya estaba súper tocado, güey. Nada, el otro está tirado, güey. Buena. Uy, muy buena, cracks. No más, güey. Buenísima. Vale, chicos. Pues bueno. A ver, vamos a poner esto por aquí. No, crack. Es que, ¿por qué, güey? Yo siempre he estado en contra de esto, güey. La DVD, confis. Yo siempre he estado en contra de eso, güey. En serio, güey. No, pero lo voy a poner aquí mejor en el piso. Vamos a poner uno ahí. Y voy a poner otro acá por si acaso. Vale, esto lo ponemos aquí. Buena. Vale, esto lo ponemos aquí. Aquí hay una leche de vida ahí. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ah! ¡WTF, güey! ¡No más, güey! No, chicos. Eso es lo que pasa cuando, mira. Entra como en su casa, güey. Desmadra todo. ¿Dónde andan todos? Afuera, wey, mira Y todos afuera, wey Bien, chicos, muy bien Cracks No cambia la gente, confís La gente no cambia, wey, lo acabas de ver Oh, no más, wey La gente no cambia, cracks En serio, wey La gente no termina de cambiar, wey Siempre sigue, míralos, o sea, es que realmente Yo no sé qué hacen afuera, wey La DVD, wey Está aquí afuera, wey Y está super, bueno, no, no Creo que no está tocado porque ese no le No le he dado, wey Ah, ese es el pinche Blackbeard, ándale, sí, wey Sí, 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 ahí, wey Al fin y al cabo por ahí pasa Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, Pewds Buena Muy buena Excelente, cracks What the fuck Vale, chicos Pues bueno, señores Vamos a entrar Bueno, no, obviamente no Obviamente no es que vayamos a entrar, ¿verdad? Pero me refiero a que Vamos a darle comienzo La verdad es que están acá abajo Y sabes qué Yo digo que sí Igual no sería mala idea Entrar por la parte de arriba La DVD ¿Qué haces? ¿Qué haces? Fuse Madre mía Con el fuse, crack Uy No, wey Soy manquísimo, cracks Manquísimo, wey Nah, wey Buena, buena, buena Lo mataron por mí, wey Le hicieron el favor al manco, wey Le hicieron el favor al manco De matarlo, wey Lo bueno es que no había reforzado ningún hatch O bueno, no habían reforzado ningún hatch Entonces creo que de alguna manera Por lo menos eso nos ayuda Que aunque yo esté muerto Podemos entrar Vale La verdad es que sí me hace falta Practicar muchísimo En cuestión de ¿Cómo se llama? En cuestión de jugar con el mouse Y el teclado, confis Porque de verdad que está Está muy complicado Bueno, por lo menos para mí Está muy complicado Porque Se me dificulta muchísimo, cracks Poder controlar el mouse Es que Es que el sledge la regó, wey Oh, qué buena, wey No, no, es que el maldito Es que aquí se andan con mamadas Del retroceso Confis, la neta, wey Uy, está ahí adentro, wey Vale, 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 vale Vale, ahí va la llamada Está ahí adentro, wey Buenísima, wey Pues bueno, chicos Hasta aquí el videíto La verdad Critíquenme La verdad Critíquenme, cracks Pero La verdad es de que Bueno, digo Para alguien que juega Con mouse y teclado Hacer dos kills Con alguien que juega Normalmente con mando Pues creo que me fue Algo bien Así de que Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado La partidita Y nos estamos viendo En un nuevo gameplay Cuídense, chicos Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!